El gobernador visitó el barrio Juan Pablo II, más conocido como El Sifón, donde supervisó el avance de obras de la red cloacal. Allí también se refirió a las elecciones nacionales. Está habiendo ya la última etapa de la conexión a cloaca de más de 170 familias, que son familias sobre todo que viven en los pasajes, como ustedes han visto, y se le está haciendo toda la conexión a la red troncal de cloaca, con lo cual, bueno, ya venimos cerrando ya definitivamente todo lo que se conoce como los pozos ciegos. También se están eliminando todas las letrinas, más de 22 letrinas que había acá, que bueno, se está haciendo una pieza y un baño como corresponde. Finalmente se ha dado a conocer la lista del oficialismo con sorpresa, ¿no? Bueno, siempre lo dijimos nosotros, nosotros vamos a poner nuestros mejores hombres y nuestras mejores mujeres para que cuiden a Tucumán, para que defiendan a Tucumán, digamos. Y acá yo no lo dije porque esto fue el día sábado, pero yo quiero agradecer públicamente hoy la hombría de bien y la decisión de nuestro vicegobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, que ha aceptado ponerse al frente de nuestro espacio político y ponerse al frente para cuidar a Tucumán, para defender a Tucumán. Y llevar desde Tucumán un mensaje para que Macri modifique lo que está pasando. El presidente Macri tiene que cambiar esto, tiene que modificar esto. La gente no aguanta más las políticas económicas que está llevando el presidente Macri, ¿no? ¿Qué opinas de la lista opositora? Vale, cambiemos principalmente. No, bueno, no me hagan hablar, pero ya sabemos lo que es la lista de la oposición, digamos. No han hecho nada por Tucumán, no han traído nada para Tucumán, no han hecho una obra por Tucumán, digamos.